Muy buenos días, soy el profesor Herber Lushwarna, médico taoísta. Hoy en día vamos a hablar sobre las emociones, agentes patógenos internos, un tema fundamental hoy en día en esos tiempos de crisis. La ira es la emoción del hígado. El exceso de colera perjudica a esta estructura anatómica. La ira hace ascender la energía. La energía perturba las funciones de drenaje, como dragar, limpiar los vasos sanguíneos y de dispersión del hígado. Produce una energía del hígado a contracorriente. Al ascender, entonces esta energía arrastra la sangre provocando vértigos, cefaleas, acúfenos, tez roja e incluso en los casos graves hematemesis, que es vómito de sangre. Hemorragias cerebrales o accidentes vasculares, síncopes, coma. De la misma manera, el exceso de energía del hígado puede provocar daños en el vaso, hinchazón, podemos aparecer diarreas. En el estómago, con hipo, eructos, vómitos, puede perjudicar también a los riñones, disminuyendo los líquidos sanguíneos y la esencia vital, provocando pérdida de la memoria, miedo, debilidad lumbar. El fuego del hígado ataca al estómago, calentando el sistema vascular, el sistema digestivo, causando gastritis, colitis, reflujo. La energía sube de repente, lo que provoca obstrucción a nivel de la garganta, dificultad para expectorar, para respirar, provocando también resequedad. El hígado está en relación con el viento, con el movimiento madera. La vesícula biliar es su estructura complementaria. Los ojos, la vista, los tendones y las uñas son estructuras asociadas. La estación del movimiento madera y la estructura hígado es la primavera. Las lágrimas y el grito son las expresiones del hígado en desequilibrio. La energía se estanca causando dolores al mismo tiempo en el pecho y en los hipocondrios, provocando cefaneas, sabor amargo y tensiones en el cuerpo. La quinta emoción, la alegría, es la emoción del corazón. El exceso de la alegría perjudica la estructura del corazón. La alegría relaja la energía del cuerpo. Cuando ésta se encuentra extremadamente relajada, entonces el espíritu ya no queda correctamente albergado y aparecen diferentes síntomas como palpitación, alternancia de euforia y depresión, como risas, llantos, bipolaridad e inquietud. Por eso la alegría puede, en caso de exceso, provocar una lesión en el corazón y de ahí directamente al espíritu. Provoca intranquilidad y altera el lenguaje. El corazón nutre el vaso y recibe el nutriente del hígado. La lengua es el brote del corazón. El corazón rige la sangre y los vasos sanguíneos. Una circulación armoniosa se manifiesta especialmente en el brillo de la tez. El corazón rige la actividad mental y espiritual. El espíritu se manifiesta en la vitalidad de las personas. Es la expresión de la coherencia general de las funciones del organismo. El corazón está en relación con el calor y el patógeno fuego. El intestino delgado es su estructura complementaria. Lengua, el habla, los vasos sanguíneos y la tez son las estructuras asociadas. La estación del movimiento fuego y de la estructura corazón es el verano. La euforia significa un exceso de fuego en el corazón, llamado también estrés. Una felicidad excesiva puede conllevar a molestias y hierre la vesícula biliar, bloqueando la circulación de la energía. El pensamiento se perturba, causando la confusión, generando palpitaciones e insomnio. ¡Gracias! ¡Gracias!